Las breves de la información, pues ahora sí, viene una investigación de lo que es el área secreta, el área de inteligencia británica, es lo que van a estar investigando. Esto que estás viendo en pantalla es la página oficial del Tribunal de Facultades de Investigación, donde establecen que un individuo hizo un atentado el 11 de septiembre, allá en Yemen, toda esta onda, y la CIA, allá en Guantámano, todo esto pasó en Guantámano, la CIA y los británicos están ahí, y los británicos guardaron silencio, y también se habla que de seguro apoyaron, ayudaron, o de una u otra forma facilitaron que se hicieran estos tratos inhumanos. Es algo interesante de lo que habla este informe. Todo eso se debe al denunciante que alega que fue sometido a torturas, tratos inhumanos, degradantes, mientras estuvo detenido conforme a un programa secreto de detención e interrogatorio de la Oficina Central de Estados Unidos. Hasta ahí podemos hablar de esto. Y bueno, este personaje se llama, el que está denunciando, es Abdad Raim Nashiri, ciudadano saudita, que fue detenido, y está allá en prisión militar de Guantámano. Desde el 2006, el preso está acusado de haber planeado el atentado del grupo terrorista Al-Qaeda contra un buque de guerra estadounidense en Yemen, de acuerdo con la comunicación publicada el 27 de octubre, a pesar de que en junio de este año el organismo judicial rechazó procesar la solicitud por motivos jurisdiccionales, aprobó la posibilidad de modificar los documentos del demandante para investigar el caso, es decir, investigar a los ingleses, porque los ingleses dicen, ¿sabes qué? Esto está en Guantámano. Guantámano es de Estados Unidos, aunque es de otra isla. Bueno, es lo que de una u otra forma están alegando, ¿sabes qué? Pues yo no tendría que ser investigado, nada más déjeme aquí buscar una cosita. Y bueno, es lo que acusan el día de hoy. Y bueno, nada más para terminar esto, para que sea una breve de la información, anteriormente en el 2008 se reveló que Reino Unido había tolerado la inexcusable trato dado a los detenidos por Estados Unidos durante el conflicto terrorista desde el 11 de septiembre del 2001, según el informe del Comité Parlamentario de Inteligencia de Seguridad. Y ojo con el dato, porque este no es un caso aislado que se tenga sobre lo que son los ingleses, sobre sus procedimientos, ¿no? Porque esto de Guantámano, que es la ciudad de Cuba, porque es un territorio cubano, que no sé cómo se lo haya apropiado Estados Unidos, es algo interesante, que por eso los ingleses dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Ese es un territorio estadounidense que no es, es cubano, pero van a hacer todo lo posible para llevar esta investigación a Londres. Ahora bien, esto no es exclusivo del aparato de inteligencia británica. También recordar que el día de hoy también los familiares allá en este, los familiares que podemos decir que de Afganistán, también están a, llegaron a un proceso de juicio para lo que son los soldados británicos. Las familias en duelo dan la bienvenida a la apertura de una investigación independiente relacionada con Afganistán, pero aquí ya se van con los soldados. Las familias de 33 personas, este ya le hice un video, por eso me acordé, de 33 personas, entre ellas 8 niños fallecidos, desvividos, por las fuerzas especiales británicas en Afganistán entre el 2010 y 2013. Es decir, este tipo de abuso de poder no es de ahora. Esto ya viene arrastrando, inclusive lo de Afganistán fue en 2012, 2010, 2013, y lo de Cuba fue entre 2002 y 2006, porque Guantámano queda en territorio cubano, que es para cómo Estados Unidos puede seguir ahí. Pero es algo interesante que estas narrativas, ya está en Cuba, ya está en Afganistán, donde los ingleses, soldados, las fuerzas armadas o el cuerpo de inteligencia, este, ahora sí, británica, también están acusados de abuso de poder. Están las breves de la información.